Espera 24 horas open, como todos los días. Venta de combustibles, repuestos y accesorios para tu vehículo. Cambio de aceite para vehículos livianos y pesados. Además, podés visitar nuestro Shop Café y hacer ese break tan esperado. Somos distribuidores oficiales de combustibles y lubricantes Shell en toda la provincia. Estación de servicio Shell, Menchín y Hermanos. Te esperamos en la avenida Rafinur, 890, esquina Pedernera. Vamos a charlar con Jorge Zahid, el ex periodista de Chile. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por este ratito. Sí, aquí buenas tardes. Pero muchas gracias. Estamos en el centro de Ucrania, muy cerquita de una ciudad que se llama Vinitsia. Estamos dejando un lugar de combates en Chidomir. Justo cuando estábamos entrevistando al alcalde, se produjeron tiroteos muy estresantes para bajar un dron que podía atacar a la ciudad. Y es el lugar de los bombardeos a la escuela, que fue completamente destruida. Murieron 12 personas en esta ciudad, aproximadamente 4 niños y 8 adultos. ¿Lo tenemos a Jorge? Jorge, no sé si nos escuchás, nosotros te estamos perdiendo. Bueno, Jorge está en Kiev, lo perdimos. Está en el centro de Kiev, el ex periodista en Chile. Ya hemos charlado con él en otra oportunidad. Bueno, lo tenemos a Jorge nuevamente. Jorge, ¿nos escuchás? Ahí está, ahora sí. Sí, es muy probable que tengamos interrupciones porque estamos en la carretera, moviéndonos entre una ciudad y otra. Pero bueno, si logramos contactar, sabemos que hay muchas dificultades, que el internet está funcionando mal acá, porque están bajando algunas torres. Claro. Y justamente pudimos ver que estaban llegando algunas antenas que están enviando. Así que, muchas gracias por el contacto, no sé si me escuchan. Sí, sí, sí. Jorge, ¿desde cuándo estás allá? ¿Ya habías viajado antes que empezara todo lo de la guerra? Sí, estoy hace un mes, cumplí, pasadito un mes, primero hicimos el Frente Oriental, las provincias separatistas de Donetsk y Lugansk. Estamos recorriendo prácticamente todo el territorio, hemos tenido varios incidentes, estuvimos en el bombardeo del bus, nos tiraron también en la ciudad de Kiev, obviamente que hay cierto nerviosismo de la fuerza ucraniana. Y justamente ahora hay un checkpoint, que voy a bajar un poquitito el teléfono, para que no vean que estoy hablando, a ver qué pasa. Así que, si no se corta bien, un segundito. Bueno. Puedo seguir hablando, sí, a ver qué ocurre. Jorge, me imagino una situación tensa la de este momento, ¿no? Una situación difícil la que se vive. Muy difícil. Tranquilo, tranquilo, no hay problema. Estamos charlando con Jorge Zahid, él es periodista en Chile, en este momento está saliendo de Kiev, ha vivido situaciones complejas, él está trabajando para diferentes medios internacionales, tratando de relatar, contar qué es lo que sucede allí. Jorge, no sé, cuando vos nos digas, nosotros retomamos el contacto, ¿eh? Bien, bueno, Jorge está tratando de... Ahora sí puedo hablar. No hay problema. No puedo hablar porque pasamos un checkpoint, entonces no... Como le explicaba, no todos los checkpoint son de militares, hay algunos que son de milicias que están participando de esta protección conjunta. Entonces, algunas veces las milicias también son un poco más nerviosos. No se permite ni siquiera tener un teléfono celular en la mano cuando uno cruza estos lugares. Porque hay mucha sospecha de que algunas personas podrían estar mapeando, es decir, señalando lugares donde pueden vivir militares. Y algunos funcionarios del gobierno o funcionarios regionales que podrían estar, gente indicando dónde viven para que ahí caiga algún proyectil, alguna cosa así. Bueno, son mucha, mucha situación de esta que no se sabe, ¿no? Bien. Jorge, ¿cómo son estos días allá? ¿Dónde dormís? ¿Cómo está tu alimentación? ¿Cómo venís con todo eso? En general, se trata de comer en la mañana, una vez al día, el desayuno es lo más importante, y después hay que tratar de tener algunas cosas a picando, algunas cosas como chocolate, porque es difícil conseguir alimentación. De hecho, ahora paramos para, estamos en un viaje largo, hora y media, tres horas, ida, vuelta, y bueno, la persona que nos acompaña con su auto está conmigo desde temprano, y estamos buscándole algo, algo que quiera, alguna cosa, y no encontramos. ¿Están todos los negocios cerrados? ¿Están todos los negocios cerrados? ¿Es difícil conseguir comida? Sí, 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 es muy difícil, es muy difícil conseguir. Y se puede, en la mañana se puede conseguir, entonces hay que tratar de hacer compras rápido, y tratar de, en algún lugar, nosotros en estos momentos estamos en un hotel que tiene desayuno, pero la mayoría de los hoteles no tienen, así que no es tan fácil. Bien, Jorge, ¿puedes repetir dónde estás en este momento? Sí, la ciudad se llama Viniccia, está a 240 kilómetros hacia el centro de la capital Kiev, estamos moviéndonos alrededor, porque en estos momentos en la capital hay pequeño, digamos, esta tensa espera que la están rodeando, así que aprovechamos de hacer un viaje a Viniccia, a Xenovil, y desde aquí vamos a ir al puerto, que es bien importante, como la segunda ciudad en términos de importancia, que es Odessa. Así que vamos a tratar de ir para allá mañana, a Odessa, para llegar al Man Negro y ver los barcos rusos. ¿Se les está complicando el trabajo a ustedes, a los periodistas, en este caso a vos y demás? Sí, sí, está complicado. Es un trabajo difícil, porque no se puede estar haciendo fotos en la calle. Algunos salen y hacen fotos, ya inmediatamente paran autos de civiles que están armados, muy rápidamente se provocan incidentes. Yo ya he tenido varios y no quiero tener más, porque es muy fácil. Y ahora están aquí con el gatillo fácil, así que... Se entiende, se entiende. Y podemos vernos involucrados también en una cosa que de repente no se sabe. Los fines de semana hay que tener particular atención, porque como con el frío tan grande, los fines de semana aquí toman un poquito, entonces el podcast puede ayudar a que se produzcan más incidentes aún. Claro. Jorge, gracias por este ratito. Siempre es un placer dialogar contigo. Bueno, nos alegra escucharte y saber que a pesar de las problemáticas, de las situaciones que se viven, estás bien. Muchísimas gracias. Yo aprovecho de pasar. Me aviso que muy pronto estamos con History Channel y mi serie Buscando a Dios, que entiendo se pasa en Argentina, en Brasil, en México, en todas partes, por el canal Cable H2 Premium del canal History Channel. Así que estamos con los capítulos de Afganistán, que son un poquitito similares porque tienen la guerra como protagonista, la búsqueda espiritual y la guerra. Así que allá de Afganistán salimos también con muchas dificultades y ahora acá más o menos se está repitiendo la situación. Muchísimas gracias a ustedes y al público. Muchas gracias. Hasta la próxima. Jorge Zaid, periodista chileno. Bueno, en este momento en plena Ucrania, precisamente dando las vueltas alrededor de Kiev. Nosotros nos vamos, Agus. Nos vamos, nos vamos. Bueno, déjame aclarar que, bueno, fue intervenido el papá de Tini. ¿De Tini Estúesel? Sí, de Tini Estúesel. Y tiene asistencia respiratoria mecánica y sostén hemodinámico. Así que, bueno, yo decía que ojalá en tres, cuatro días está bien, pero bueno, parece que está muy complicado el papá. Así que, bueno, ojalá que se mejore el papá de Tini. Rosín también. Y, bueno, un saludo para Lucía, la mamá de Maya, que nos acompaña todas las mañanas y que nos escucha. Hoy la he escuchado así, en paz, tranquila. Sí, no, es que son todas noticias muy tristes hoy. La desaparición de un año de Tehuel. Bueno, he estado toda esta semana muy sensible yo. Y hoy no han sido noticias lindas, así que, pero bueno. A todo el equipo, muchas gracias. Un placer, como siempre. Buen fin de semana. Feliz viernes, Agustín Muñoz. Chao, chao. A cuidarse. Nos vemos. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes.